Música Arolto Sánchez, Sin Reservas Que gusto estar con ustedes en la entrevista Sin Reservas Hoy me acompaña el ingeniero Jorge García Chu Quien nos va a hablar de la situación del agua en Guatemala Donde se vislumbran serios problemas Si no se toman medidas inmediatas Pero mejor vamos a dejar que sea el experto Que nos ilustre sobre este tema Ingeniero, gracias por estar acá Muchas gracias licenciado Sánchez Y a los amigos televidentes también Espero motivarlos un poco con este tema del agua Que tal vez entre tanto lío que tenemos A veces nos pasa un poco desapercibidos Pero en algún momento todos sufrimos Del problema del agua Que no siempre está disponible en nuestros hogares Guatemala es un país que si tiene alguna riqueza Es en agua que tiene mucho más De la demanda que actualmente tiene Sin embargo no está en el tiempo Porque tenemos una época seca y una época lluviosa Y en el espacio, en los lugares Donde está concentrada la demanda Y además de eso hemos tenido poco cuidado Con nuestras fuentes de aguas superficiales Ha habido poco tratamiento a las descargas de aguas Y definitivamente tenemos problemas también de calidad Entonces toda la lluvia que digamos básicamente Es la que nos provee del recurso Y creo que ya es el momento de ir cobrando un poco más de conciencia A todos los guatemaltecos Sobre todo creo en el valle de la ciudad de Guatemala Se avecinan problemas bastante graves Cada vez cuesta más conseguir el agua Y creo que es un tema que puede interesarles Con alguna información que podemos compartir el día de hoy Por ahí dicen que el agua va a ser uno de los grandes problemas a nivel mundial Usted en esta experiencia que tiene con respecto al agua ¿Cómo vislumbra el futuro no solo en Guatemala Sino en el continente americano? Bueno, el agua ha constituido siempre un problema en su abastecimiento En el caso de Guatemala se agrava un poco No tenemos una ley de aguas que regule algunos principios generales Que deberían estar en nuestra legislación Pero en términos generales Si lo vemos a nivel latinoamericano y de otras regiones del mundo Creo que hay algunos problemas graves No por falta de agua Al fin y al cabo pues tenemos los océanos cerca de muchas poblaciones Pero el problema es el costo del tratamiento El costo del traslado hasta los sitios de consumo Y muchas veces la falta de capacidad de pago de las personas Para poder absorber esos costos Entonces si se ve el agua como un problema serio a mediano plazo Y en el caso específico del valle en que se ubica la ciudad de Guatemala El problema se agrava porque hemos ido creciendo en urbanización Y eso impide tener la filtración del agua de lluvia hacia el subsuelo Y es bueno mencionar que la mayor parte de habitantes de este valle Se abastecen de aguas subterráneas Quisiera usted explicarnos un poco Porque uno supone que porque el invierno puede ser muy copioso Pues que vamos a tener reservas de agua Pero ¿qué pasa en una ciudad como la nuestra? Sí, en el caso de la ciudad de Guatemala En el cual la mayor parte de agua es subterráneas Abastece en el caso del sistema que maneja en Pagua Algunos ríos como los ríos Chayapishcaya Que ya en este momento empieza a ser una excepción Digamos en cuanto a la cantidad de agua que aportan Respecto al agua subterránea que es la mayor parte Tomando en cuenta todos los municipios vecinos Como Misco, Vía Nueva que han crecido bastante El proceso de urbanización acompañado en algún momento De la deforestación que se sufrió en muchos de los cerros vecinos Ahora impide que el agua de lluvia filtre a su suelo Entonces cuando tenemos la época de lluvias La mayor parte de lluvias corre por las calles Por los techos y se va por los sistemas de drenajes a las quebradas Y lamentablemente es un agua que no aprovechamos Y de un 18-20% de lluvia que filtraba antes al su suelo Probablemente en este momento estamos por un 10-12% Lo cual no solo impide recargar los acuíferos Sino esa situación se agrava Porque con el crecimiento de la población Cada día es más la cantidad de agua que se extrae del suelo ¿Y los ríos que son los que abastecen finalmente? Sí, en el caso de la capital tenemos pocos ríos cercanos Básicamente se ha evaluado algunas fuentes a mediano y largo plazo Que podrían abastecer por gravedad la ciudad Pero todos se ubican estas fuentes de agua en el altiplano occidental Y con la situación social que se ha tenido Tanto con la minería, con proyectos hidroeléctricos Se ve difícil poder traer estos ríos por gravedad hacia la capital Pero puede haber otro tipo de soluciones Que creo también va a ser importante compartirlo ¿Cuánto considera usted que esta crisis que tenemos ahorita Porque en el valle hay zonas donde sí hay agua Pero hay otras donde sí escasea Hasta el momento que digamos que estamos en crisis ¿Un año, 10 años? Bueno, ya algunos sectores de la capital están un poco en crisis Sobre todo la parte norte de la ciudad Donde tenemos formaciones rocosas con poco almacenamiento de agua Entonces ahí la solución en muchos de los casos Ya no es perforar pozos Sino pues tratar de que alguna institución Alguna empresa pudiera conducir agua Hacia esas zonas para poderla distribuir a la población Pero en ese caso creo que ha habido pocas instituciones Empagua ha sido una de ellas Que ha promovido la compra de agua en bloque A empresas particulares que eventualmente han ayudado A resolver el abastecimiento por lo menos a los usuarios de Empagua Pero si analizamos el comportamiento del agua subterránea en la ciudad En los últimos 25 años Tenemos grandes sectores de la ciudad Donde el nivel ha descendido del orden de 500 a 600 pies de profundidad En otros sectores ha sido menos 200 a 300 pies de profundidad Estamos hablando de lagos subterráneos Digamos que tenemos en la ciudad que nos abastecen Y que los niveles han bajado más de 100 metros en estos 25 años En los próximos 10 años vamos a llegar en algunas zonas A niveles críticos en los cuales los pozos ya no van a poder trabajar Y la solución no va a ser ir más profundo Por lo tanto tenemos que plantear soluciones diferentes Y ya no seguir haciendo pozos cada vez más profundos Bueno estamos con el ingeniero García Chium El tema del agua es preocupante Se habla que incluso en algunas regiones del mundo Podría provocar hasta revoluciones Ante la necesidad del ser humano Necesita el agua Nosotros por lo menos en algunas zonas Como él ha explicado Hay agua En otras es una crisis Pero cuando regresemos vamos a hablar de la responsabilidad Que tenemos de cuidar este vital líquido Que cada año va a ir escaseando más Vamos a hacer un enlace con los patrocinadores Y estamos en un momento con ustedes En las casas donde hay agua Uno puede ver chorros encendidos Porque la gente se está lavando los dientes Pero que el agua corra Y el colmo para mí Es ver también Estar lavando carros Con la manguera Mientras el agua ¿Es esto? ¿Es normal? ¿Lo debemos de aceptar? ¿Cómo tenemos que empezar a cambiar ya estas formas de vida? Pues yo creo que no es normal Y todavía el colmo es que Encuentra uno en algunos sectores Donde la gente lava las banquetas Y los patios con agua En lugar de hacerlo con aire O con una escoba Digamos como lo hacemos en nuestras casas Pero yo creo que eso va ligado Lo hablaba hoy en la mañana con algunos amigos Un poquito con un tema educativo Y un tema cultural Pero yo le agregaría Que también va un poco ligado Al tema tarifario Porque al fin y al cabo Somos seres de conveniencia Y eso lo podemos ver En el manejo del tema eléctrico ¿Quién de nosotros no ha estado Detrás de nuestros hijos Apagando las luces Para que la factura eléctrica No se vaya para arriba? O si alguien se queda dormido Irle a apagar el televisor Sin embargo en el caso del agua Creo que se maneja bastante político El tema de la tarifa En el sentido de que Gran parte de los servicios Corresponden a servicios municipales Hablando en general De las municipalidades en el país Y por razones políticas Tratan de mantener las tarifas bajas Y no se traslada al usuario El costo real del agua Y en la medida que el usuario No sienta cuánto cuesta Producir y llevarle el agua a su casa Va a tener este tipo de actitudes Entonces yo creo que Todo esto va amarrado Para que logremos un verdadero cambio Nosotros aquí hemos escuchado Incluso que en algunos municipios Se vende agua por tonel Llevan los carros Estos camiones, distribuidores Y que estas empresas A veces son de los alcaldes Y que les conviene Trabajar de esta manera Y no dar el servicio Pues que todos tienen derecho Bueno, eso no me consta Pero sí, lo que sí me consta Es que hay un negocio grande De venta de agua A través de camiones cisterna Al final Un problema serio Es que la gente más pobre Que no tiene agua en su casa Es la que más está pagando Si yo pago en mi casa De 3 a 5 quetzales por metro cúbico Una persona que no tiene servicio domiciliar Y la compra a través de toneles Por ejemplo, fácilmente está pagando 50 quetzales por metro cúbico Entonces al final El perjudicado definitivamente Es la persona más pobre Que no tiene el servicio en su casa Usted hablaba En el primer bloque De empresas privadas Que le venden agua a Empagua ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el caso de Empagua Y algunas otras municipalidades Que han imitado el ejemplo Por ejemplo, considerando ellos Que no necesariamente tienen la capacidad Me refiero a la capacidad económica Y en algunos casos No tienen los terrenos adecuados Para perforar pozos Por ejemplo Que no se pueden perforar en cualquier parte Para tener buenos resultados Han recurrido a concursos Concursos públicos Para convocar a interesados Que puedan ofrecer sus servicios En este caso son empresas especializadas Que tienen sus técnicos Que buscan los lugares Donde todavía se puede perforar Y aprovechar el agua subterránea Para trasladarla a los puntos de interés En este caso de Empagua Pero también otras municipalidades Que están siguiendo este ejemplo Y si vamos a nivel internacional El servicio de agua En gran parte del mundo Es proporcionado por empresas privadas Que se especializan En forma semejante O como ocurre en Guatemala En el sector eléctrico Es decir, en el sector eléctrico Uno puede generar energía La puede transportar Hay empresas que la distribuyen En diferentes áreas del país Y que ganan los contratos A través de licitación pública Para garantizar las mejores condiciones Para el usuario En el caso del agua No ha ocurrido exactamente lo mismo Creo que ha sido un poco tímido El proceso En cuanto a lograr Que algunas empresas Algo le vendan A algunas municipalidades Pero creo que parte De la solución a largo plazo Va a ser permitir La participación A mayor escala De empresas especializadas Que puedan no solo producir Sino administrar En forma más eficiente El servicio del agua Y menciono el tema De eficiencia Porque los sistemas municipales Tienen un porcentaje De pérdidas y fugas Muy alto Lo cual es lamentable Algunas municipalidades Que me ha tocado evaluar Sus sistemas Fácilmente llegan A perder el 50% Del agua que producen Entonces ¿Qué negocio puede mantenerse Y mantener un servicio Adecuado Con ese porcentaje De pérdidas? ¿La ley de aguas Es importante Que se apruebe En Guatemala? Yo pienso que sí Y pienso que En la medida Que los problemas Se vayan agravando Los conflictos Entre comunidades O entre comunidades Y empresas Definitivamente Necesitamos una ley De aguas Que establezca Algunos principios Generales Como por ejemplo La prioridad En el uso del agua O como por ejemplo Que establezca Un registro Donde uno pueda inscribir Sus derechos de agua Porque eso Cuando yo invierto Por ejemplo En un sistema de agua Que puede costar Bastante dinero Yo necesito Certeza jurídica Que no voy a perder Mi fuente de agua Entonces yo creo Que sí En la medida Que el problema Se vaya agravando Y surjan Más conflictos Va a haber más presión Para que se emita Una ley de aguas Que está parada Esta ley Ha estado parada Y yo creo Que han cometido Varios errores Quienes la han elaborado A pesar de que Hay técnicos Y abogados De mucho prestigio Respaldándola Pero al final Yo creo que Tienen que meditar Muy bien Una ley Que sea de sencilla Aplicación Y que busque El bien común Al final Permitiendo Que El comportamiento Del agua Defina Cómo la vamos A utilizar Y no a través De una institución Burocrática Gigantesca Que podría venir A entorpecer Los procesos Y a fomentar La corrupción Entonces yo creo Que ahí Tienen que meditar Muy bien Quienes la están Proponiendo Cómo la van a Enfocar Para que realmente Sea práctica Y de utilidad Para todos Los guatemaltecos Una de las escenas Más dramáticas Que uno puede ver Es la contaminación De ríos Ahora se han convertido En pequeños basureros Esto cómo nos afecta Con el tema De la captación De agua Bueno Es lamentable Porque los ríos Deberían ser Fuentes de abastecimiento No sólo de agua potable De riego A las industrias Y lamentablemente La mayor parte De los ríos No se pueden utilizar Por los niveles De contaminación Que presentan Que es el primer problema Y el segundo problema Si lográramos Descontaminarlos Sería cómo los aprovechamos Durante todo el año Y ahí tenemos El ejemplo De países europeos O el mismo Estados Unidos Donde han construido Grandes embalses Para almacenarla En época de lluvia Y poder disponer De ella A lo largo De todo el año Y Guatemala Que es un país Bastante montañoso Tiene lugares adecuados Para hacer embalses De este tipo A la fecha Prácticamente Los únicos embalses Que utilizamos Para energía eléctrica A nivel A nivel anual Es el del proyecto Chicsoy Y el lago de Amatitlán Bueno Yo pienso Que se puede Vivir sin electricidad En determinado momento Pero sin agua Imagínese usted Y hay muchas áreas Del país De la ciudad Donde no hay agua Literalmente No hay agua En otros lugares Pues el chorrito Hay que levantarse A las 3 4 de la mañana O sea Esta es una situación Que está afectando A muchísimas familias En el país Y ese es el motivo De estar hablando Hoy De ese tema Vamos a hacer El último enlace Con los patrocinadores Y estamos en un momento Con ustedes Un año Tuve la dicha Y la oportunidad De ir a Corea Y en un templo budista Había una especie De catarata Que caía De la pared Se miraba Muy bonito Pero yo me puse A pensar Que desperdicio De agua Y la traductora Yo le digo Mire Se ve lindo Pero esa agua No dice No se preocupe Esa agua La captamos En el invierno Ahí atrás Está el embalse Y la usamos Para eso Este es un ejemplo De lo que hablamos De cómo utilizar Entonces el agua De lluvia Si hay Experiencias Muy valiosas En otros países Y en la misma América Latina De países De proyectos De este tipo De uso múltiple Almacenamiento Para turismo Para recreación Para generación De energía Para agua potable Y se combina En un mismo Proyecto Diversos usos En el caso De Guatemala Por ejemplo El lago Que se forma Con el dique Para el embalse De Chizoy Poca gente Lo conoce Cuando si vemos Otros proyectos En Estados Unidos Como la presa Hoover Es visitado Por más de Nueve millones De personas Para ir a tener Actividades Recreativas Y deportivas En el lago Que se forma Entonces yo creo Que ahí Digamos Podemos aprender De experiencias A nivel De otros países Que podemos Replicar Que podemos Tratar De mejorarlas Y en el caso Del recurso Hídrico Creo que tenemos Algunas propuestas Muy concretas Que debemos Tratar De ir Implementando En los hogares Cuando mis padres Compraron Una casa En la zona 6 Cuando llegamos No había agua Y había que Un chorro En la esquina Pero Recuerdo Que mi madre Decidió Que el tubo De donde caía La lámina Puso un tonel Entonces el agua Ahí se utilizaba Digamos Sí También pienso Que la gente También No nos Han enseñado A cómo utilizar El agua De lluvia De manera Adecuada Bueno Yo creo Porque es un problema Almacenar el agua Por ejemplo A nivel de casa En época de lluvia Pero Si he podido observar En el interior Del país Cuando uno Recorre las comunidades Inmediatamente Se da cuenta Cuando no tienen Servicio De agua De agua Entubada Porque Puede ver Los techos Y se da cuenta Que ya instalaron Su canal Y tienen un tonel Para captarla Cuando llueve Pero el problema Es que tenemos Periodos muy largos De sequía Entonces es imposible Almacenar Más allá De unos dos O tres días Para tener Esa reserva Entonces se vuelve Complicado Y obviamente La solución Sería a través De embalses Que si permitan Almacenarla En lugares especiales Para distribuirla A la población Pero en el caso Específico Que me quisiera Referir A dos temas El del agua Subterránea Y el de la contaminación De los ríos Yo creo que en el caso Del agua subterránea Ya es necesario Imitar El ejemplo Por ejemplo De México Donde se ha promovido El que todos Los nuevos proyectos Aumenten sus áreas Verdes Para tener Mayores áreas De filtración De agua de lluvia Y que en los Proyectos de infraestructura Se han implementado Proyectos Para la infiltración De agua Al sul suelo Es algo que se hace En países como Israel Donde tienen muchos problemas Y claro Hay que hacerlo Con precaución No podemos infiltrar Cualquier calidad De agua El agua Dependiendo su origen Tiene que tener Algún tratamiento Para que cuando llegue A su suelo Pues no vaya a contaminar Los mantos acuíferos Pero creo que Esa es una iniciativa Interesante Que puede iniciarse En la ciudad de Guatemala Y en los municipios Vecinos Que son los que van a sufrir O ya están sufriendo En algunos sectores La falta de agua subterránea Y en el tema De la contaminación Para comentarlo brevemente Tenemos un reglamento De descargas De aguas residuales Aprobado por el Ministerio de Ambiente Y lamentablemente Hace tal vez Unos tres o cuatro años Por razones políticas El gobierno Prácticamente Dejó a las municipalidades Sin obligación De tratamiento De sus aguas Prácticamente Al modificar el acuerdo Les dijo Miren Con cualquier caja Que pongan Con un tratamiento primario En este momento Ya cumplieron Y no debe ser así Yo pienso que debemos Tener exigencias Para todos los usuarios Del agua Para que las descargas También vayan De la calidad Que exige El reglamento Del Ministerio de Ambiente Para iniciar un proceso Que va a llevar Muchos años Para que nuestros ríos Y lagos Vuelvan a estar Utilizables Una pregunta Por mi ignorancia La hago ¿Verdad? En nuestras viviendas Los desagües Cuando uno lava O uno se baña O Va al mismo lugar Todo Aún los desechos El valle De la ciudad De Guatemala Tiene Dos grandes Desfogues Por así decirlo La cuenca sur Que va todo Hacia el río Villalobos Y el lago De Amatitlán Y la cuenca norte Que desfoga todo En el río Las vacas Y luego En el río Motagua De hecho Por ahí Ha visto usted En las noticias Que ha habido amenazas De una denuncia A nivel internacional De Honduras Por todos los desechos Del río Motagua Que van a la bahía De Omoa Y las otras Descargas nuestras Pues que van Hacia el lago De Amatitlán Hay implementadas Algunas medidas A través De AMSA Pero Lamentablemente Cuando se estudió Una solución Hace muchos años Se pensó En dos grandes Plantas de tratamiento Una en el sur Y norte Que después Se volvió inviable Reconstruirlas Y ahora Lo que las municipalidades Exigen Son pequeños tratamientos A cada proyecto nuevo Pero también Hace falta Con los proyectos Antiguos Ir implementando Este tipo De solución Debería ser Como la basura Que el plástico Aquí El papel Aquí Lo orgánico De este lado Con el agua Algún día Se podrá hacer eso Pues ya hay algunos Proyectos Que lo han hecho En algunos proyectos Por ejemplo Donde yo he podido Participar en el diseño De sus instalaciones Hidráulicas Hemos separado Aguas grises Aguas grises Y pluviales De aguas negras De tal forma Que el agua negra Es la que va Al sistema De tratamiento Y el agua gris Con otro tipo De tratamiento Se puede reutilizar Entonces yo creo Que la reutilización Es otro enfoque Que la misma necesidad Nos va a obligar A ir implementándolo En el caso Del agua de lluvia Por ejemplo Aunque En la época De lluvia Aparentemente No necesitamos regar Pero hay Hay periodos De sequía También Que le llamamos Canícula En esos periodos También podríamos Aprovechar parte Del agua residual Tratada Para regar Áreas verdes Por ejemplo Entonces yo creo Que hay una serie De medidas Que económicamente Ya son viables Y que definitivamente La misma crisis Que cada día Va a ir creciendo Nos va a obligar A ir implementándolas Ingeniero Muchísimas gracias Por sus reflexiones Sus conocimientos Que yo estoy seguro Que los guatemaltecos Allá en casa Les ha llegado Muchas gracias Por haber estado acá Muchas gracias A usted por la invitación Bueno y a ustedes Recuerden Miren Es que el agua Es vital Así como el petróleo Empieza a escasear Bueno El agua Tarde o temprano Igual Las poblaciones A nivel mundial Vienen creciendo Cada vez más Usted podrá decir Bueno ahí están los mares Pero en Guatemala No sabemos el tratamiento De este tipo de aguas Pero la invitación Hoy con el ingeniero Era pues para Que vayamos teniendo Mayor conocimiento De esta problemática Nuestra Les deseo Un feliz descanso Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!